Oye, díselo 3, 2, 1, 0 Al ese lo conozco, él es una amenaza, lo quiero A las caras buenas no se les rechaza Yo fui a tu plaza, pero hoy voy a hacer lo que tú no hiciste Tratarte como en casa Yo te traté como en casa y es algo obvio Vengo de otro estado, otro territorio Y yo no los quiero, les tengo odio Invado la capital como grijo el Capitolio Yo no los quiero ni los odio, a mí me dan igual los tuyos Porque defiendo a mi federal Y aparte, ¿qué más da? No habías visto monolitos tan grandes ni en Peña de Bernal Ni en Peña de Bernal, ya que alegan a este inbroda Soy ese rapero que tan solo colecciona El freestyle está en todos los países y personas La Peña de Bernal a mí me espera Mahoma Aquí te espera Mahoma Pero ¿por qué lo haces sin moverte? ¿Acaso no reacciona? Sí, entra con todas las personas Mientras seas rapero yo defenderé tu idioma No, esto es puro básico No tengo movimiento y eso me parece hidrádico Por eso voy a vencer a este mágico Me queparé tan duro que hasta quedé estático Te paraste duro, yo te vi hablando y te quedo hablando Como diría el sipo hablando, hablando, hablando al blando Porque es malo y no puede partirme Antes de reconocerme deberías de irte Yo no tengo que reconocerte Menos conocerte, sé de que yo soy de los más fuertes Y por eso ya que te falta ese Jiu Vivo y parte de nueve mejor que tú Jiu, así se llama, es en serio Jiu, wow, pero qué misterio Yo este lo mando pa'l cementerio Grita que es de los fuertes Pero acá eres de los del proverbio Es Jiu y pronuncia lo bien pendejo Así que no me vuelva a faltar el respeto En la que más ropa te di de conocimiento Un año lo cogí y sigue sin aprenderlo Yo me cogí tesis y yo te la gané Final de regional y lo puedes entender Te gané en tu casa, te gané con tu gente Y esta es la revancha que te sea suficiente Que te sea suficiente papá Esa es la diferencia que en el freestyle yo lo tengo que explicar Ganarla en tu casa es como la crema y no sal Porque si le gano es con un sabor neutral Con un sabor neutral pero pana me la pela Este a mí no me deja escuela Tú eres neutro pues yo tengo la tutela Más neutro que Tracy rapeando en Venezuela Yo soy el mejor en free Y esa es la diferencia que yo soy mejor en sí Tú escuela que me la vas a dar a mí Soy panteón porque construiste arriba de mí ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Más neutro! ¡Más neutro! ¡Más neutro!